Música 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 Salgo a rota la gente, cuando algo va a empezar, a lo lejos la chilena ya se comienza a escuchar. Al salir en mi salito, quiero ponerme a bailar, zapatear una chilena en la fiesta popular. Al salir en mi salito, quiero ponerme a bailar, zapatear una chilena en la fiesta popular. Zapatear una chilena, en la fiesta popular. Zapatear una chilena, en la fiesta popular. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!